Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta oportunidad para presentarte nuestra penúltima oferta del 2015 que cubrirá este mes de octubre hasta el mes de diciembre 2015. Esta oferta te la voy a llegar por medio de mi página web personal www.javiermartínez.net Nuestra página de desarrollos de videotutoriales es www.videoguiontutoriales.net donde realizamos los cursos en cuatro lenguajes de programación o cuatro tecnologías diferentes. Ok, .net, php, java y delphi. Bien, esta oferta surge debido a que son muchos los colegas que han preguntado por qué no he vuelto a escribirles realizando las acostumbradas promociones que hago mes a mes. Esto es debido a que este tipo de promociones me quita mucho tiempo, Cibernauta. En realidad, por lo general, dura una semana y es una semana en la cual debo estar dando explicaciones que por lo general se encuentran en el correo y por eso es que quise hacer este video para explicarte todo lo posible acá en el mismo y si te queda alguna duda, que sea una duda puntual que con mucho gusto te la estaré contestando en el correo. La oferta será válida, Cibernauta, desde hoy lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre. Ok, por una semana nada más. Ahora, vamos a pasar acá a la próxima diapositiva para ver los cambios en nuestra forma de trabajo. Los cursos se van a ofrecer por suscripción. Este es el modo más económico. ¿Qué te garantiza el modo de la suscripción? El modo de la suscripción te garantiza los cursos anteriores y los cursos en desarrollo todos por un solo precio, por una sola inversión. Ok, es decir, lo que cuesta, por ejemplo, el curso de pizzería online es lo que vas a invertir pero no solo por el curso de pizzería online sino por todos los cursos que se han finalizado hasta los momentos que son 37 cursos más los cursos que están en desarrollo. Ya vamos a ver los avances y vamos a ver cuáles son los cursos finalizados pero que no los encuentras en la página web precisamente porque lleva tiempo y nuestra forma de trabajo nos exige cumplir con los colegas suscriptores que ya lo son porque nuestra meta es pasar lo más pronto posible al máster de desarrollo móvil. Como bien sabes, la tecnología se mueve a un paso muy veloz y debemos estar al tanto con las nuevas tendencias tecnológicas. Los cursos se podrán obtener solo una vez finalizados de forma individual a los no suscriptores al precio lista. Esto quiere decir que va a ser muy extraño de que desde ahora en adelante en nuestra forma de trabajo para optimizar y lograr el objetivo final que es el máster de desarrollo móvil va a ser muy difícil que vayas a encontrar una oferta de un curso individual a no ser que sea por el precio lista, el precio que vas a encontrar en la página web. De todas maneras, si no te interesa la forma de suscripción porque piensas que son demasiados cursos o piensas que es mucho material que no vas a poder abarcar y solamente deseas un curso puntual bueno, cuando lo finalice y tenga el tiempo respectivo para ello porque el temario lleva bastante tiempo realizarlo entonces lo podrás obtener de forma individual pero lo que sí no va a haber es un aviso en el correo para indicarte de que se finalizó un curso y se está ofreciendo en precio promocional además tampoco va a haber la oferta de los cursos en desarrollo que son los cursos que se ofrecen al precio mucho más bajo para que la persona obtenga por un costo mínimo lo que van a ser entregas de los cursos que se están desarrollando un ejemplo típico de esta modalidad es el curso en estos momentos de MVC5 con C Sharp intermedio ok este tipo de cursos ya no se va a ofrecer así las personas que deseen el MVC5 avanzado y el MVC5 práctico van a tener que obtenerlo o finalizados al precio público o en forma de suscripción como lo estamos realizando hasta los momentos los cursos finalizados y en desarrollo van a apuntar hacia nuestro objetivo final el Máster de Desarrollo Móvil que va a ser realizado en los cuatro lenguajes o tecnologías que utilizamos en nuestra web .NET, PHP, Java y Delphi y los tres sistemas operativos móviles como son el IOS de Macintosh el Windows Phone y el Android ok entonces estos cursos van a apuntar a ese objetivo final por acá suscripción la forma más económica se le da acceso a los suscriptores a toda la biblioteca de cursos desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre es decir tienes que descargar todo el material e irlo respaldando para que tengas tu material ya que a partir de diciembre de 2015 renuevas solamente por la parte que queda pendiente y la parte que ya has obtenido se te vence caduca a los 90 días ok entonces deberías si te vas a apuntar a esta opción deberías tomar tus respaldos para que descargues todo tu material y guardarlos en DVD en tres copias bajo llave ok la oferta actual dura solo una semana como te dije desde hoy lunes 5 hasta el viernes 9 a la media noche no volverá este precio debido a que a más cursos mayor la inversión obviamente no puedo ofrecerte un precio especial como este que estamos haciendo esta excepción por los múltiples correos que he estado recibiendo en el último mes y medio debido a que los suscriptores están acostumbrados de cierta manera en el buen sentido de la palabra a que se les haga una oferta por lo menos mensual y quizás hayan notado un poco de silencio de parte mía pero es simplemente que estoy trabajando con los cursos de los suscriptores de los colegas suscriptores y a la vez estoy desarrollando el máster de desarrollo móvil que se va a presentar en primer módulo en abril de 2016 los que se apunten ahora a esta opción podrán renovar a precio especial en diciembre de 2015 un precio especial que les voy a hacer a final de año para que cubran enero, febrero y marzo ok y luego en el mes de abril 2016 comenzaríamos con el máster de desarrollo móvil entonces allí si se les va a entregar módulos trimestrales ok módulos trimestrales donde ustedes deben rendir una prueba final de todo el material que se les va a entregar y se les va a hacer llegar luego de esa prueba final por módulo se les va a hacer llegar la certificación respectiva firmado de mi propio puño y letra con mis sellos de mi empresa de entrenamiento presencial ok esto es para el máster de desarrollo móvil que va a comenzar en abril 2016 obviamente todos los cursos que estamos realizando en este momento que estamos desarrollando en estos momentos los que terminemos al mes de diciembre y los que corramos hasta el mes de marzo todos ellos van a a formar parte básica y esencial del máster de desarrollo móvil ahora puede ser es lo más probable que queden algunos cursos por desarrollar porque es mucho material que hay que desarrollar de acá al mes de abril y además que estoy dedicando 50% de mi tiempo al máster de desarrollo móvil y 50% al desarrollo de los cursos en progreso ok por ello es que me he visto en la necesidad de no hacer más ofertas sino la renovación de las suscripciones a diciembre de este año es decir si venauta me voy a comunicar contigo a mediados del mes de diciembre de este año no voy a hacer más ofertas no voy a realizar más anuncios sino puedes llegarte directamente a la página web y puedes ver los cursos que he finalizado incluso los que he finalizado últimamente no están allí en la página web colgados sin embargo los que están suscritos a este modo de recibir los videos los que tienen su suscripción activa bien saben que yo he trabajado y que les estoy actualizando semanalmente mínimo 10 videos máximo 15 por semana ok claro tengo que irlos dividiendo en lo que son las cuatro tecnologías y dándole prioridad a unos cursos más que otro porque tengo un compromiso previo con los colegas de MBC5 que obtuvieron esta última promoción en el mes de julio agosto ok entonces espero que quede claro esto que te estoy haciendo llegar me preguntarás entonces cuáles son los precios dónde vas a ir vamos a mostrarte esto entonces aquí en la página web en la pestaña donde dice suscripciones segundo semestre ves que tienes cuatro días y quince horas en este momento que estoy haciendo el video donde vas a tener acceso aquí lo único que modifique porque todos estos cursos los voy a necesitar realizarlo ok lo único que modifique aquí fueron los precios los seminarios en vivo en realidad prefiero realizarlos estos cursos que ves aquí prefiero realizarlos en forma individual para entrega por videos porque los seminarios me van a consumir mucho tiempo para el objetivo final que es el máster de desarrollo móvil ahora para apuntarte de contado tienes dos opciones acá los colegas se van a apuntar por 147 dólares a toda la librería de cursos es decir a los 32 cursos que están acá desarrollados y que están en todas estas pestañas que están publicados ok más los cursos en desarrollo que son varios los cursos en desarrollo incluso aquí son 32 cursos que estaba desarrollados para el mes de julio cuando se hizo la última convocatoria a las suscripciones ok pero tenemos varios cursos finalizados que llegan a 37 exactamente y varios cursos en progreso uno que va a terminar esta semana también serían 38 entonces en esta opción la van a utilizar la opción de 147 la van a utilizar las personas que nunca han obtenido un curso es decir las personas que me han estado escribiendo por el curso de pixaría online y tal y que bueno que si puedo hacerle algún descuento les estoy indicando ahora que por el mismo precio de pixaría online pueden adquirir el acceso a toda la librería de cursos en descarga no en video streaming ni nada de eso ok sino en descarga directa solo que tienes que respaldarlo si ven Nauta y tratar de que no se te pierda el material porque ya después se te cobra el curso que hayas perdido individualmente esta oferta es válida simplemente por 3 meses ok acceso por 3 meses ahora el otro precio que ves aquí arriba es para las personas que hayan obtenido algún curso sea algún pack sea que hayan tenido la suscripción y no la hayan podido renovar por una u otra causa pueden hacerlo por 97 ya en el mes de diciembre ya estos colegas que han adquirido algún curso al igual que los de 147 no van a poder obtener la membresía ok por 97 dólares porque va a subir como les dije a mayor cantidad de cursos mayor es la inversión y acá los de 147 los que no se apunten ahora lamentablemente no van a poder hacerlo sino a un precio mayor es más a finales del mes de diciembre las personas que quieran acceder a todo el material desarrollado van a tener que hacerlo en 3 cuotas de 147 es decir los que tuvieron la oportunidad de llegar temprano a la web y de escuchar este video y de apuntarse a esta oferta van a tener esa posibilidad ahora tú me dirás por qué tanta tecnología tanto tanto lenguaje de programación si yo soy programador .net o soy programador java si no hay una oferta especial no acá la oferta cubre todos ok todos los lenguajes no hay una oferta especial para tecnologías individuales la oferta los cubre a todos ok ahora ya después tú decides si te dedicas solamente a cada una de ellas sea php sea delfi sea java o a .net pero de todos los lenguajes se va a realizar proyectos ok de todos lenguajes se va a realizar proyectos y todos los lenguajes van a tener su espacio en la parte de el desarrollo móvil todos sin excepción ok por ello es que te digo esta es tu mejor opción incluso hasta si vas a trabajar con un solo lenguaje puede incluso guardar los demás respaldar los demás y bueno los pasas por alto si lo deseas y te enfocas solamente en un lenguaje determinado ok o en una tecnología como en el caso de delfi determinada ok pero lo que si te digo es que igualmente como va a suceder en el master si te quieres dedicar solamente a php por ejemplo como el caso de mi amigo marcelo de argentina bien lo puedes hacer eso no va a variar el precio pero siempre vas a obtener como respaldo el material correspondiente a las otras tecnologías por si acaso en el camino donde se está desarrollando el master cambias de opinión porque es muy probable que esto suceda en el transcurrir del master ok entonces de todas maneras también en el transcurrir del master vas a tener todos estos cursos de soporte que son los que tienen los conceptos básicos intermedios para poder tomar este tipo de material ya que es el requisito previo entonces tienes cuatro días quince horas en el momento de crear este video para poder apuntarte si eres nuevo y no has obtenido ningún curso con nosotros a ciento cuarenta y siete dólares es decir el cincuenta por ciento de lo que invirtieron unos colegas en el mes de julio que invirtieron doscientos noventa y siete dólares ok esta es una oportunidad solamente por tres meses ya luego a los colegas que invirtieron por doscientos noventa y siete ya ellos tendrán su forma de compensación ya les haré llegar un curso en compensación a ellos especialmente o me arreglaré con ellos pero en esta oportunidad se está abriendo por poco tiempo a todas las personas que no han obtenido algún curso por sólo ciento cuarenta y siete dólares el acceso a toda nuestra librería de cursos en descarga directa y por noventa y siete dólares a las personas y colegas que han adquirido algún curso previo algún pack de cursos y quieren ahora el acceso a la librería completa y tener el cincuenta por ciento de descuento en el proyecto en desarrollo de máster de programación móvil acá hay unos cursos como te dije que son treinta y dos cursos desarrollados pero hay muchos que no están listados acá por ejemplo habrás podido ver en el canal de youtube en la parte de .net en la parte web sobre el curso de ASP.net MBC5 vámonos acá un momentico a la web de descarga de cursos en desarrollo suscriptores full y te vas a dar cuenta de que aquí tenemos la web de descarga que vamos a aliviarla un poquito a partir del día sábado 10 de este mes aquí tenemos el DELFI XC2 XC4 parte 1 finalizada tenemos también el curso de DELFI XC2 XC4 segunda etapa finalizada y esto consta de 104 videos donde se llega al final del curso también te hago llegar el lenguaje de programación DELFI XC4 ok luego tienes acá curso en desarrollo HTML5 con Webmatrix este curso está por finalizar descarga del curso JSTL Java Intermedio 2 este curso ya está finalizado 32 videos ok tenemos el curso de Android para programadores Java finalizado también 33 videos descarga del curso ASP.NET MVC5 con C Sharp básico 41 videos finalizado también descarga del curso fundamentos de Bootstrap 3 finalizado también 23 videos descarga del curso de programación con Python tenemos 15 videos adelantados nos falta la parte de programación orientada a objetos en Python descarga del curso de programación PHP y MySQL orientado a objetos hemos realizado 10 videos hasta el momento descarga del curso de programación con WPF y SQL Server finalizado con el código base del curso 9 videos descarga del curso ASP.NET MVC5 con C Sharp Intermedio tenemos hasta estos momentos 25 videos este curso va a actualizarse esta semana con los Data Annotations videos 26 al 30 se van a hacer llegar descarga del curso de Foundation primera versión 20 videos este curso finaliza esta semana con 3 o 4 videos junto con el de MVC5 se va a hacer la entrega esta es la que corresponde esta semana la entrega descarga del curso ASP.NET con MySQL usando C Sharp aquí estamos comenzando descarga de curso de Java Intermedio 3 utilizando Java Server Faces aquí tenemos 20 videos lo hemos actualizado el día de ayer es decir el domingo videos 16 al 20 nos faltan aproximadamente la mitad de este curso la mitad de vamos más o menos por la mitad del curso puede llegar a 40 videos vamos a ver Java Server Faces como tal a partir del video 21 en adelante curso ASP.NET práctico utilizando C Sharp y MySQL una aplicación parecida a la pizzería online pero utilizando procedimientos almacenados y la base de datos MySQL una buena aplicación para profundizar más tus conocimientos de ASP.NET trabajando con Webforms Descarga del curso de PHP y MySQL Buenas Prácticas aquí estamos desarrollando tres proyectos de buenas prácticas como realizar una página web para ver las estadísticas con Google Analytics estadísticas de visita también estamos viendo cómo crear formularios con el ReCAPTCHA de Google y además vamos a hacer un CRUD Responsive utilizando PHP MySQL Ajax GQuery y una librería tipo Bootstrap o Foundation librerías de hojas de estilo en cascada estamos evaluando allí una de las tantas que hay en el mercado muy bien entonces aquí tenemos todo lo que los colegas suscriptores están recibiendo esta página se actualiza semanalmente y yo les envío un correo con todas las actualizaciones por lo general les envío un correo de dos en dos días o de tres en tres días eso depende de la cantidad de material que se evalúe pero por lo general se les avisa por un correo electrónico a todos los suscriptores y bueno es tu oportunidad Cibernaut tienes apenas cuatro días quince horas en el momento de realizar esta presentación para que te apuntes a ciento cuarenta y siete si no has tomado ni un curso de nosotros ok o si lo has tomado o quieres renovar tu suscripción actual acá verdad si fuiste suscriptor full y no has renovado puedes hacerlo por noventa y siete dólares estos precios no van a volver no van a regresar ok lo que van a hacer es que se pueden incrementar y si se mantienen serán por cuotas ok ya te he dicho a mayor cantidad de cursos mayor es la inversión regresamos acá a nuestra presentación para despedirnos como te dije esta oportunidad no volverá recuerda que el precio de ciento cuarenta y siete es para los colegas que están en la lista pero nunca obtuvieron un curso el precio de noventa y siete dólares es para los colegas que habiendo sido suscriptores que deben renovar o para los colegas usuarios full de algún lenguaje anteriormente y una opción de crédito por cuotas aplica sólo a los colegas que finalizaron su suscripción por seis cuotas en el pasado es decir en marzo de este año hicimos una convocatoria de seis cuotas por cincuenta y siete dólares ¿verdad? entonces estos colegas terminaron su suscripción a ellos les corresponde ahora una suscripción mucho más baja mensual sólo por el material en desarrollo por haber obtenido anteriormente la suscripción a crédito ¿ok? y haberla cumplido los que no la cumplieron lamentablemente no optan por este beneficio aunque hayan hecho inversiones de dos o tres meses y la hayan dejado allí a la mitad el que no finalizó la suscripción lamentablemente no tiene este beneficio así que espero haberme explicado espero que si eres un usuario nuevo no vayas a tomar el botón de noventa y siete dólares porque te voy a devolver la inversión ¿ok? lamentablemente y espero que los colegas nuevos se aprovechen de este precio ciento cuarenta y siete dólares te espero adentro estimado colega para activarte este pack de cursos progresivamente recuérdate que no estoy haciendo ofertas no voy a hacer más ofertas de aquí hasta final de año para renovar solo para renovar las suscripciones ¿ok? en diciembre del 2015 Dios mediante nos estaremos comunicando pero por los momentos no tengo tiempo para más nada que no sea el máster de desarrollo móvil que estoy realizando en paralelo junto con los cursos que les estoy desarrollando a mis colegas que han confiado en mi trabajo gracias a ti por tomarte este tiempo para ver este video y bueno como te muestra esta lámina te espero adentro no vayas a dejar pasar esta oportunidad porque esta oportunidad no va a regresar te mando un abrazo y nos vemos en diciembre 2015 Dios mediante hasta entonces entonces gracias